El Sol de la Libertad Él pagó con su vida el precio de su ideal Van contando tu historia allí por los caminos General de hombres libres, Augusto César Sandino De cien en cien, de mil en mil Ven, proletariado, empuñando su fusil Ven, proletariado, empuñando su fusil Muchos lo conocieron emboscando en el rapador Él combatió contra el chanqui en el tiempo de la intervención Con un puñado de hombres que pelearon por amor En el hombro la metalla, en la mano el corazón Van contando tu historia allí por los caminos General de hombres libres, Augusto César Sandino De cien en cien, de mil en mil Va el proletariado, empuñando su fusil Va el proletariado, empuñando su fusil En la montaña se mira una luz que viene de allá De burra y moro potente, de guaslala y de pancazá Y en toditas las sebovias también se escucha el clamor Del general de hombres libres, que grita revolución ¡Ay! ¡Viva Sandino!